Estamos en Ecuador, camino del Amazonas, en busca de los Guaoranis. Una tribu ancestral que lucha por mantener sus costumbres. Nos vamos al Yasuní. Sí, al Yasuní. Volamos desde Quito hasta la ciudad llamada Coca, aunque su nombre real es Francisco de Arellana. Es una de las ciudades más importantes de la región amazónica del Ecuador. Ya estamos en el avión aterrizando y nos vamos a ir a la selva. Bueno, ya hemos llegado a Coca. Se nota muchísimo la temperatura que hemos pasado de Quito, que hacía bastante frío, a los 28 o 30 grados que hace ahora mismo aquí, sobre todo la humedad. Y nada, vamos a esperar ya un autobús que nos va a llevar al puente de Siripuno, donde ya vamos a coger una barca y nos vamos ya a adentrar en la selva. Vamos a ir todos ahora a probar una de las delicateses aquí locales de Coca, que son los mayones. Venga, pruébalo. La cabeza es lo más bueno, con pelitos. Sí, Mateo. Está muy crunchy. Sabe a queso. Muy bueno. Nos trasladamos al puente de Siripuno, en plena selva del Yasuní. No sé cómo lo hacemos, pero siempre viajamos solos. El autobús está bastante lleno. Estamos achicharradas, ¿verdad, Kande? Sí. Hemos conseguido sentarnos de milagro, pero estaba rotado. Ahora sí, bienvenidos a la selva del Yasuní. Este es el meandro. Esto es un meandro y aquí se va acumulando todo, claro. Una de las dificultades de viajar es una mancha hecha de un solo tronco de madera. Es que, claro, la madera es estanca, pero tiene gritecitas y se va colando el agua. Y poquito a poco tenemos que ir achicando para no sobrar. En esta zona hay más de 20 especies de tortugas, 5 especies de caimanes y las temibles pirañas, que según las pelis americanas reducen a un hombre en 5 segundos a esqueleto. Hemos llegado ya de noche y ¿qué ha pasado? ¿Tenías que contarlo? En el barco, en el río, había caimanes y habían visto uno. Y teníamos miedo porque el barco iba de un lado a otro. En la canoa, quieres decir. Y yo tenía miedo porque estaba pensando en mi mente que como estaba así el barco, iba así el barco y después venía un caimán y se ponía ahí como había agua que sobrevivía. ¿Y te comía o algo? Sí. Ay, churgui, tío. Venga, a dormir. ¿Y si nos come un león? Teo, aquí no hay leones, lo único que hay son jaguares. Son jaguares. ¿Y si nos come un jaguar? No, no, no. ¿Qué? No van a venir, venga. No van a venir, venga. A dormir. A dormir. Ay. Oye, sin cachote. Ya vamos a desayunar. Vamos. Esa mañana me dolía mucho la garganta, menos mal que mi papá piensa en todo y llevaba un jarabe. Nos vamos a visitar la comunidad Nenque Pare. Sol es Nenque. ¿Sol es Nenque? Sí. Y Pare es un riachuelo o un río. Entonces es la comunidad del sol al lado del río. ¿Qué? ¿Qué? Qué asco. Vamos, duro. Venga, guau, qué asco nada. El barro es lo más limpio que hay. Sí, claro. Hombre, el barro se utiliza para exfoliar la cara. ¿Qué es exfoliar? Pues quitarle la caca a la cara. No, me te ha resbalado. ¿Me te ha resbalado? Menos mal que llevamos botas. Esto es cacao y esto es banana. Una bienvenida. Todos somos y estamos iguales como Guauran. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Este, picaña. Las chicas hacen vestidos y pulseras. Y los chicos las armas. La abuela me ha hecho esto. Y esto es una genia. ¡Ve, a la tapa! Mateo, ¿qué estáis haciendo? Estamos aprendiendo a tu juego. ¿Por qué esto? ¡Ay, no! Esto pesa mucho. ¡Dáselo! ¡Eso, donde quiera camina! Ya comes noche, queda dormida. A ver si llueve. Por las... Sí, sí, parte. Están escupiendo. ¡Qué asco! Es para hacer chicha, una bebida. Y tiene un sabor... ...entre horchata... ...y sake, licor de arroz. Muy buena la chicha, ¿eh? Mira un paraguas. Esto se llama mil pies, aunque en realidad no tenga mil pies. Se llama cien pies. Este es el pibu de araña que podemos encontrar aquí en el Amazon. Fuerte, duele mucho. Bastante. Que os pongas. O sea, más a los pequeños a semplar. A los pequeños les da fiebre y todo. Vamos a hacer la iniciación huarani. Vamos a coger con los chicos y vamos a coger unas hojas de platanero y vamos a hacernos aquí un lecho y vamos a pasar la primera noche al raso. Lo voy a tapar con esto. Sí, sí, con esto, pero así. ¿Qué te parece? Sonia, ¿sabes que te tienes que desprender de todo el ropaje? Porque las mujeres huaranis van completamente desnudas. ¿Eh? Sí, espera, que empiezo. Es un pájaro campintero. Hemos visto una araña en Nuro. Y hemos ido a dar un paseo para tirar una lanza y a tirar dardos con un tubo súper largo. Y he soplado un tubito de esos que he echado un palito de esos aquí con algodón y que hace chin. Unos nos han hecho unas cestas de una planta que era grande y no sé cómo lo hacían, pero lo hacían súper bien. Y también hemos jugado a lanzar una lanza pequeñita y me lo he pasado muy bien. Adiós. Son casi las seis de la tarde. Por increíble que parezca aquí es que no hay ni un mosquito. Creo que es la primera selva que visitamos en la que apenas hay mosquito. Y también es una zona libre de malaria. Así que, pues, un buen sitio para venir con niños. Bueno, esto que estaba tocando Mateo tan alegremente es una especie de hongo. Y el líquido que hay aquí dentro sirve para la otitis. Estas son las hormigas del árbol de limón. Tiene unas capsulitas en las ramas, que las abrimos así. Y ahora metemos la lengua como un oso hormiguero. Estas hormigas saben a limón. Nos vamos a hacer una excursión nocturna por la selva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Último día en la selva y mañana nos vamos a baños Bueno, este es un plato típico de aquí Y uno diría, sí, pero si son como las migas de allí Pues no, no son migas Es un desmijado de plátano con un huevito encima Y se llama majado de verde Bueno, vamos a ir a la chácara o al campo de cultivo de la comunidad apaica Nos está acompañando una de las matriarcas Y esto está bastante alejado de lo que es el centro donde ellos se reúnen, las casas ¿Has visto, papá? Va descalza Aquí es todo natural, todo crece sobremanera Y lo que ellos consideran campo de cultivo es la agrupación de un tipo de cultivo Bueno, aquí estoy con mi amigo el mono gato Y nada, la verdad que es muy cariñoso Muy calentito, es como una bolita de pelo Un papagayo Hemos tenido suerte, ayer cazaron un chancho salvaje Lo han partido por trozos entre todas las familias A nuestra familia le ha tocado la cabeza Bueno, aquí hace, como veis, estoy aquí sudando Estoy hecho un mar ahora mismo Y es porque aquí en la selva hay un 83% a un 90% de humedad Aunque, para confesaros la verdad, no estoy así de la humedad de aquí Sino que acabamos de jugar un partido Ecuador-Warani Y hemos perdido Y hemos perdido Una vez más, Ecuador se vuelve a casa sin el trofeo Hoy abandonamos ya la selva amazónica Y como veis, tengo al equipo sobradamente sobao Antes de salir, un toque de higiene personal Se supone que pasaba un autobús a las 11, dirección Coca Pero aquí no ha venido ningún autobús Solo camiones de las petroleras Una hora más Y seguimos aquí atascados Y bueno, sabemos qué pasa Hemos negociado con este camión que tenemos aquí detrás Que ahora en cinco minutos sale hacia Quito Y nos va a hacer el favor de llevarnos hasta Coca Así que bueno, hemos apañado el tema Y por fin nos vamos Durante el camino Vemos horrorizados el impacto que ha tenido la industria petrolera En esta zona de la selva del Yasuní Y aunque hay brotes de resistencia Es una lucha desigual entre David y Goliat Solo esperamos que para cuando seamos conscientes de esta masacre No sea ya demasiado tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!